Gracias. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, quien les habla, Fabiola Neira, académica de las Facultades de Ciencias Religiosas y Filosofía. Les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de seminarios web en nombre de las Facultades de Ciencias Religiosas y Filosofía, en donde abordaremos la temática del humanismo cristiano. Quiero saludar especialmente a nuestro rector que hoy nos acompaña, el señor Aliro Borges, al vicerector David Figueroa, a los académicos, académicas, estudiantes y públicos en general, que nos están, ¿no es cierto?, mirando también por, está siendo transmitido por Facebook. Voy a dejar en unos minutos a nuestro rector, el doctor Aliro Borges, para que nos salude en esta tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Yo solamente quiero dar un saludo de bienvenida a este ciclo de webinars que será Pensando el Humanismo Cristiano. Me parece tan pertinente un ciclo de esta naturaleza por nuestra identidad y misión como Universidad Católica, y con una mirada muy particular con lo que hacemos desde la Araucanía. Así que yo quiero felicitar a la Facultad, en nombre de la Facultad, a la Decana de nuestra Facultad, a Sandra, por esta iniciativa. Y también quiero agradecer en esta oportunidad la presencia del profesor Claudio Rolet y nuestra Decana Magali Cabriolet, quienes van a iniciar estos diálogos, que me parece que serán muy interesantes para nuestra universidad y para todos quienes hoy día nos acompañan a través de las redes sociales también y a través de la plataforma Zoom. Así que muy bienvenido y muchas gracias por la presencia de todos ustedes en el inicio de este ciclo de charla del Humanismo Cristiano. Muchas gracias, Rector. Bueno, con este ciclo de conferencias queremos ofrecer a todos ustedes la posibilidad de pensar el humanismo cristiano desde la historia, desde también la filosofía y desde la teología. Acompañándonos para ello de reconocidos académicos y académicas, tanto de nivel nacional como de nivel internacional también, y queremos generar un espacio de reflexión para que la comunidad universitaria profundice en el significado, en el alcance de aquello que la Universidad Católica de Temuco declara como sello identitario. Algunas preguntas que orientarán este ciclo, ¿no es cierto?, de seminarios web, son, por ejemplo, qué es el humanismo cristiano, de dónde surge, cuáles son sus presupuestos epistemológicos, cuál es su alcance actual en este territorio, ¿no es cierto?, reflexionar también sobre nuestra región de la Araucanía, cuáles también son los desafíos actuales que tenemos como una universidad que se declara humanista cristiana. Como Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía tenemos especial interés en relevar la formación de personas integrales que contribuyan a una sociedad en que los principios de dignidad, de libertad, de solidaridad, sean una parte ineludible del quehacer personal y también profesional. De ahí la relevancia del tema que estaremos tratando en estos seminarios. El webinar de este día se denomina Pensar hoy el humanismo cristiano desde la historia. Para ello nos acompañan en esta reflexión la doctora Magali Cabrolier y el doctor Claudio Role, a quienes presentaré en unos minutos. Primero quiero compartir con ustedes que el profesor Role nos compartirá una presentación de aproximadamente 30 minutos y luego la doctora Cabrolier irá desarrollando sus impresiones del tema, enfatizando en los elementos territoriales y también universitarios. Les invito a quienes nos acompañan hoy a dejar sus impresiones, sus comentarios, sus preguntas en el chat que está disponible para que ustedes vayan manifestando ahí aquello que quieran preguntar, sus inquietudes, y luego yo las recogeré y las iré transmitiendo a nuestros expositores. Sin mayor preámbulo, quiero presentar a quienes nos acompañan y además agradecer desde ya, no excepto, su presencia con nosotros. La doctora Magali Cabrolier Vargas es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Ciencias Sociales, mención Sociología por la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, asistente social por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un postdoctorado en Sociologías Comprensivas y Fenomenológicas por la Universidad París V, es académica, investigadora, actualmente es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Ayumuco. Es integrante de la Red de Universidades de la Infancia, RUPI, y es investigadora sobre procesos de exclusión social, familias, infancia en perspectiva latinoamericana. Gracias Magali por acompañarnos. Y también está el doctor Claudio Role, que es historiador, doctor en Historia por la Universidad de Pisa, profesor del Programa de Estudios Históricos Musicológicos de la Universidad Católica de Chile, coautor, entre otros libros, de Historia Social de la Música Popular en Chile de 1890-1950, e Historia Social de la Música Popular en Chile de 1950-1970. Destaca su conocimiento de la historia moderna y contemporánea, también ha conducido por generaciones, investigaciones de historiadores, historiadoras jóvenes, en temas vinculados con la configuración societaria con el componente religioso cristiano. El doctor Role ha establecido redes de colaboración académica a nivel nacional e internacional para el desarrollo del pensamiento histórico situado. Muchas gracias Claudio por acompañarnos y le dejo la palabra en esta tarde. Gracias. Claudio, tiene silenciado su micrófono. Bien, muchas gracias Fabiola, muchas gracias Sandra, muchas gracias Rector por esta invitación y esta ocasión, esta oportunidad de poder dialogar, conversar sobre el humanismo, de ahí llegaremos a hablar sobre el humanismo cristiano. Hoy día voy a partir hablando más bien sobre el humanismo y para eso voy a permitirme usar una presentación, que no es demasiado elaborada, pero espero como poder, que nos ayude con algunas imágenes y con algunos textos. Y ahora no lo encuentro, es una cosa clásica, pues lo vimos recién, pero no lo encuentro en este minuto. Entonces, no sé dónde se me metió, acá está, veamos, lo habíamos visto hace un momento, pero siempre pasa estas cosas en, no sé si estoy compartiendo pantalla o no. Sí, efectivamente, sí, entonces tengo que ir hacia atrás porque... Bien, partimos con un problema que tiene que ver con el concepto mismo de humanismo, la polisemia del término y las dimensiones prescriptivas que este ha tenido, digamos, aparece como un ideal, como un deber ser, muchas veces. Y muy genéricamente en esto sigo a quien fuera mi profesor y en muchos sentidos mi maestro Francesco Borghese, profesor particularmente importante para quienes estudiamos Historia en la Universidad Católica, que murió hace algunos meses, el primero de mayo de este año. Él planteaba, lo cierto, de una manera muy genérica, la visión antropocéntrica del mundo fundada en la racionalidad y la libertad del espíritu humano, con fundamento de su autonomía, de su sentido y de su apertura al mundo. Y, no obstante, don Francesco hizo su carrera enteramente en la Universidad Católica, él no amaba la expresión humanismo cristiano, él hablaba de humanismo en términos genéricos. Quizás en parte porque él fue, sobre todo, un estudioso de la antigüedad, del mundo clásico, y entonces, en ese sentido, esta referencia al mundo clásico le resultaba lejana, en principio, al humanismo cristiano. En ese sentido, la lógica de esta visión antropocéntrica del mundo, y con el componente racional y la búsqueda de la libertad del espíritu, tenía en Grecia una dimensión muy importante, ¿no es cierto? La idea del hombre bueno y bello, esos dos términos tienen una significación mucho más rica en el mundo griego que la que tienen hoy día en nuestro mundo, donde están más segmentados, de acuerdo a un sistema de educación, ¿no es cierto?, que puntaba fundamentalmente a que quienes cultivaban, digamos, la belleza, quienes cultivaban la excelencia, podían llegar a medir el mundo en su propia medida, ¿no es cierto?, medir el mundo como lo plantearon de manera quizás radical los sofistas. La base de la idea que después los sofistas llevaron a la fórmula, el hombre, medida de todas las cosas, es parte de la paideia griega, los sofistas la exageraron, pero vamos a verlo enseguida, pero ahí hay un primer impulso, la idea de educarse, de cultivarse, que va a ser uno de los temas centrales en todos los humanismos, la idea de que el ser humano se va construyendo a sí mismo, no se va desarrollando, se va cultivando como sucede con los huertos, como sucede con las plantas. El mundo romano, en cambio, en una continuidad quizás con el mundo griego, plantea los studia humanitatis, las disciplinas humanas que forman al hombre en la búsqueda plena de esta humanidad, ¿no es cierto?, cuyo don distintivo es la virtus, la virtud. Entendía, como está escrito aquí, ¿no es cierto?, como una serie de atributos éticos y prácticos que continúan y modifican el camino griego. Es decir, la idea de que el hombre, el ser humano, pueda completarse, pueda sentirse satisfecho consigo mismo, digamos, en cuanto desarrolla sus potencialidades, y al mismo tiempo pueda, en cierta forma, gobernar el mundo. Hay una relación estrecha entre la idea de mirar, medir y controlar, en cierta medida, el mundo, y el desarrollo de esta idea de humanidad. Particularmente importante, en este caso, la idea de la virtus, que después, por ejemplo, va a aparecer con mucha fuerza en el Renacimiento, y en particular en el Maquiavelo. En el mundo moderno temprano, y aquí hay toda una discusión sobre cuándo comienza el mundo moderno, yo quiero aquí hacer referencia fundamentalmente a los siglos XIV, XV, XVI, está planteada la centralidad del ser humano enraizada en el mundo de la naturaleza y de la historia. Y aquí cito derechamente a Francesco Borghesi, su inspiración en la cultura clásica, particularmente la romana, significa el retorno a la legitimidad, a la morada mundana extraviada en los siglos de la trascendencia, que es una forma en la que él se refiere, ¿no es cierto?, al periodo medieval. Hay una noción de retorno, y con ello la implícita idea de la recuperación de un ideal, ese ideal que está en el mundo clásico, como vamos a verlo enseguida, en el momento, digamos, cuando nos ocupemos más directamente sobre el humanismo que se suele llamar renacentista. Existe también un humanismo socialista en Marx, y otros autores, no solo Marx, digamos, contemporáneos de Marx, del siglo XIX, que ve la realización del ser humano en la sociedad y que toma cierta distancia de las abstracciones individualistas que habían tenido alguna importancia, sobre todo en el siglo XVIII. Existe, y esto es una de las advertencias fundamentales que uno tiene que tener siempre presente cuando se habla del humanismo, los riesgos de la hipertrofia del concepto y de la centralidad del humano en el racionalismo, en el materialismo, en el subjetivismo, que pueden extremar y distorsionar la idea de razón, de materialidad, de subjetividad. Cuando se exacerban, cuando se extreman, estos términos pueden terminar, como decía Guargesi, distorsionando la idea base. Los riesgos de la hipertrofia del concepto y la centralidad del humano en el racionalismo, en el materialismo, extreman y distorsionan entonces la idea de razón. Aquí quería llegar a este punto, quería llegar al antropocentrismo de los sofistas, por ejemplo, que se dio en el siglo V, fundamentalmente, y su deconstrucción. Sin dioses, sin leyes, el hombre podrá ser medida de sí mismo y medida de todas las cosas. Así, el racionalismo en la construcción de conocimiento también se da, pues todas las experiencias se equivalen y no hay una verdad. En la política, la justicia es lo que conviene a la mayoría. La justicia parece, lo denuncia, por ejemplo, Platón, como una careta del poder. Dios es abandonado a una esfera de la opinión subjetiva. Por esa razón es que el sofismo, digamos la corriente sofista, termina extremando y muchas veces erosionando la idea central del humanismo sobre la responsabilidad del ser humano en su propio cultivo, construcción y desarrollo. Y aquí se hace un salto un poco violento, pero que para mí es importante, porque de esa observación, digamos, sobre el sofismo, sobre los sofistas y sobre la importancia que tienen en el mundo romano los estudios humanitatis, salto a la Edad Media y paso por un, muy violentamente, por un salto de varios siglos en los que predomina, por ejemplo, un cierto pesimismo antropológico que está vinculado fundamentalmente a la fuertísima influencia que tuvo en los siglos, desde el siglo IV en adelante, ¿no es cierto?, el pensamiento de Agustín de Hipona, que es un pensamiento que tiene una forma de ver el mundo, que tiene un rasgo, como decía, pesimista. Ese rasgo pesimista va a estar presente muchas veces, digamos, a lo largo de varios siglos y comienza a cambiar, sin embargo, una figura que me parece fundamental para la concepción, para la idea de humanismo cristiano, que es la figura de Francisco de Asís, una figura axial en un cambio de época y de percepción, sobre todo en la relación que tiene el ser humano con el mundo, con la creación. Hay un salto muy fuerte y que tiene que ver justamente con la naturaleza del humanismo, con su optimismo, en la relación que se da con la creación. Francisco de Asís, aquí pintado por Giotto a finales del siglo XIII, en Asís, ¿no es cierto?, escribe este cántico de las criaturas, que en estos últimos años, ¿no es cierto?, ha tenido una significación particular justamente a raíz del uso de los primeros versos de este poema, de este cántico, por el Papa Francisco en su encíclica tan influyente, Laudato Si. Sí, la mente se ha alabado altísimo en el potente Dios y aquí está, lo ha o sea Señor con todas tus criaturas, entonces comienza una suerte de enumeración y comienza una alabanza de la creación y de los retos, de los desafíos, de las oportunidades que ofrece este mundo en el cual el ser humano está llamado a actuar y a hacer el bien, a buscar la santidad. Contrasta muy fuertemente, por ejemplo, con la oración que un siglo antes se le atribuye, aunque no es de él, difundió muchísimo San Bernardo, que es La Salve, donde se habla, se pide ayuda a la Virgen, ¿no es cierto?, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, una concepción muy distinta de lo que era la experiencia de la vida, la experiencia de la relación con la naturaleza y con el mundo. Y en este sentido, Francisco de Asís no solo funda en parte la lengua italiana, sino que también establece una relación donde el escenario de desarrollo para el ser humano tiene que ver justamente con su relación con el mundo en el cual está situado. En este sentido, la figura de Dante Alighieri, que, digamos, vive entre fines, aquí está, ¿no es cierto?, fines de la última parte, la segunda mitad del siglo XIII y comienzos del siglo XIV, contribuye a justamente hacer este tránsito entre el mundo medieval y el mundo moderno, a través justamente de esta confianza en las posibilidades del ser humano y sobre todo en la responsabilidad que tiene en materia de discernimiento, en materia de juicio crítico. Dante es famoso por la comedia, fundamentalmente, pero hay que pensar que también en sus escritos políticos, por ejemplo, o en sus escritos autobiográficos, aparece una conciencia de su propia responsabilidad como ciudadano, como pensador, como intelectual, digamos, un temprano abordaje de la intelectualidad y que hacen que su figura tenga importancia en la trayectoria del humanismo y también en el desarrollo de la lengua italiana. Y aquí, dos de sus, digamos, contemporáneos parciales, porque en realidad eran muy jóvenes cuando muere Dante, que son Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, que van a continuar en esa misma línea, pero además se van a acercar a la antigüedad, a la valoración de la experiencia de los seres humanos en la antigüedad, viendo en su experiencia elementos que son válidos para tener una concepción del ser humano más rica, de mayor aprecio por la libertad, por el discernimiento, por la capacidad de gobernar las propias vidas, de no esperar que le sucedan cosas, sino de tomar iniciativa. Cito nuevamente a Francesco Borgesi, porque le decía, fue para mí una persona muy importante. En Humanismo el Renacimiento es visto por algunos autores como indefinido, algo vago, dominado por el cansancio y la rebelión, como fermento más impugnador que creador, según Francesco Borgesi, que manifiesta fastidio y desprecio por el mundo gótico y tardo medieval, contra los dialécticos teólogos que representaban la pérdida de un ideal. En alguna forma un tipo diferente de cautiverio, más bien la idea de un abandono en el desierto y por ello lo seduce tan fuertemente la admiración por el mundo clásico con su reafirmación del carácter mundano y terrestre del hombre. El hombre vive en la tierra, tiene en el mundo su espacio de desarrollo para completarse, con la reivindicación de la libertad como instrumento imprescindible para el desarrollo de su naturaleza. El hombre, para ser plenamente hombre, debe ser libre. La naturaleza humana entendida muy ampliamente y que se vincula con las ideas que están expresadas en el muy famoso texto de Giovanni Pico de la Mirándola que es más largo el discurso que él llamó simplemente Giovanni Pico de la Mirándola un talento de la Italia del siglo XV. Pico de la Mirándola llamó a su texto simplemente discurso, después se le estableció o se le dio el nombre de discurso sobre la dignidad del hombre. Pero aquí hay una reflexión que tiene que ver con la religión, tiene que ver con las religiones y con el lugar del ser humano en el orden previsto por Dios, ¿no es cierto? Y aquí habla usando un lenguaje metafórico como el mejor artesano. Dice, tomó por consiguiente al hombre así construido obra de naturaleza indefinida y habiéndolo puesto en el centro del mundo le habló de esta manera. El creador se dirige al ser humano, a Adán, ¿no? o Adán no te he dado ni un lugar determinado ni un aspecto propio ni una prerrogativa particular con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por precisas leyes por mi prescrita. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observe cuánto en él existe. para cuánto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terrestre ni mortal ni inmortal con el fin de que tú como árbitro y soberano artífice de ti mismo te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar como los seres inferiores que son las bestias podrás regenerarte según tu ánimo en las realidades superiores que son divinas. Este es un texto muy famoso pero que digamos engloba muy fuertemente la idea que tenían los humanistas del siglo XV sobre la responsabilidad de cada hombre en construirse a sí mismo en desarrollar su libertad y sus responsabilidades en apreciar finalmente la creación como ya había planteado Francisco de Asís pero ahora insistiendo en la responsabilidad de la propia construcción del autocultivo. Temas que autores como Colucho Salutati o Leonardo Bruni que son los personajes de estas imágenes van a plantear de manera todavía más precisa. Leonardo Bruni que fue canciller de Florencia escribe hablando de los estudios de humanidades tomando el término de los romanos tus estudios han de ser dobles por una parte en la pericia literaria pero no en la vulgar y común sino en la más diligente y abstrusa en la que deseo vehementemente que sobresalgas por otra parte en el conocimiento de aquello que dice relación con la vida y la costumbre los cuales reciben el nombre de estudios de humanidad porque perfeccionan y ornamentan al hombre y aquí en esta última frase está erradicada la base de la educación humanista del renacimiento el estudio el desarrollo de aquellas disciplinas de aquellas áreas de conocimiento que hacen al hombre más hombre al ser humano más acabado en su construcción en su desarrollo estos son algunos de los grandes humanistas pintados en su época ya son reconocidos como figuras influyentes como figuras que tienen un significado particular para la cultura del renacimiento Marcilio Ficino Ángelo Poliziano sobre todo Lorenzo Valla de hecho aquí hay una cita de Lorenzo Valla que es un hombre fundamental en el cultivo de la lengua en el desarrollo del espíritu crítico en este sentido crítico va a ser fundamental para entender mejor el mundo para entender que las cosas no se deben aceptar a la ligera sino que requieren estudios requieren atención y requieren sobre todo claridad en la formulación de la idea cito esto tomado de la elegancia de la lengua latina desde hace siglos no solo nadie habla ya el latín sino que ni siquiera lo entiende al leerlo los estudiosos de la filosofía no comprenden a los filósofos los abogados no entienden a los oradores los jueces a los juristas y los rentantes no han entendido ni entienden los libros de los antiguos como si una vez perdido el imperio romano no nos conviniera ni hablar ni entender el latín dejando que el modo y la rumbe borra aquella gloria de la latinidad lo que estaba haciendo Lorenzo Valla era proponer justamente en el reencuentro con el latín la posibilidad de una nueva etapa formativa para el desarrollo del conocimiento para el desarrollo de una mirada crítica del mundo y entonces lo que va a caracterizar a este momento particularmente rico del desarrollo del humanismo es un sentido de rechazo de las síntesis escolásticas que parecían estereotipadas que parecían en alguna forma limitada y una repropuesta del diálogo el diálogo tomado del mundo clásico de los modelos que venían del mundo griego y que se reproponen con una particular importancia en esta época y también con el nacimiento del ensayo como fórmula como fórmula de expresión de ideas como fórmula de de crítica de uno mismo y de comunicación de esa crítica de esa búsqueda hacia otro esto lleva justamente a enfatizar que uno de los rasgos fundamentales del humanismo y por eso también es resultado fundamental para el desarrollo de la cultura cristiana tiene que ver con la responsabilidad y el cultivo de sí mismo uno tiene que hacerse cargo eso es lo que plantean los humanistas ¿no es cierto? de sus propias acciones de sus propias capacidades debe rendir cuenta de los talentos que tiene y en ese sentido la idea del autocultivo es muy importante es muy importante también la preocupación prioritaria por la formación en las letras en la gramática en la retórica la poética la historia la filosofía moral más que en la lógica ¿no es cierto? porque estas son las disciplinas que forman al ser humano para expresarse con claridad y con discernimiento estas son las que Leonardo Brunio siempre decía hacen que el hombre sea más hombre las que tienen que ver con la capacidad de expresarse mediante la lengua las que tienen que ver con el discernimiento que tienen que ver con el juicio moral que tienen que ver con el albedrío ese es uno de los grandes temas ¿no es cierto? del humanismo del renacimiento y ciertamente de la tradición cristiana por otra parte esto se liga muy estrechamente con la pasión por la fuente por los orígenes con visión crítica y con un deseo de comprender las formas de evolución del pensamiento de ahí que sea un tema fundamental el interés por la traducción por el conocimiento preciso de las fuentes literarias de las fuentes escriturales también ¿no es cierto? y en ese sentido hay un momento que anticipa grandes desafíos de la edad moderna en este grupo de personajes que constituyen el núcleo de los humanistas del periodo renacentista aquí voy a poner una serie de imágenes que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo del renacimiento que es un fenómeno paralelo el renacimiento en cuanto a estilo artístico pero que dialoga continuamente con el mundo del humanismo en cuanto ambos buscan en el mundo clásico un estímulo creativo para generar algo nuevo que se funda en una larga tradición y que mezcla o que integra el mundo cristiano con el mundo clásico en este caso es la fachada de la iglesia de Santa María Novela en Florencia que tiene esta parte inferior ¿no es cierto? que es antigua románica de la tradición románico toscano pero de aquí hacia arriba ¿no es cierto? tiene una presentación tiene un desarrollo hecho por León Batista Alberti que es uno de los grandes humanistas de esta época y que justamente trabaja racionalmente estudia hace un análisis matemático de todos estos espacios que dialoga y que le da un nuevo sentido a esta fachada de la iglesia de Santa María Novela también en este sentido hay una preocupación por poner por acercar por humanizar la figura de Cristo la figura ¿no es cierto? del Mesías del Salvador en su dimensión estrictamente histórica humana y en parte ¿no es cierto? también descubriendo o planteando ¿no es cierto? una sensación de proximidad esto es por ejemplo la Trinidad que pinta Masacho a comienzos del siglo XV al interior de la misma iglesia que acabamos de ver de Santa María Novela luego está el tema de la valoración del mundo antiguo que no aparece como un mundo de exclusión sino que más bien un mundo de integración en este caso es un cuadro un cierto famosísimo de Sandro Botticelli que toma la tradición clásica mitológica pero que no está reñido con la posibilidad de entender el mundo cristianamente es más bien una ampliación más que una restricción lo que plantea el mundo del renacimiento en relación justamente con esta voluntad de querer conocer el mundo querer actuar en el mundo en todas sus dimensiones que caracteriza a los humanistas este fragmento del techo de la Capilla Sixtina que ha sido además el motivo del afiche de este seminario me parece particularmente significativo porque tiene que ver con el proyecto que hace que propone Miguel Ángel Bonarotti y que integra nuevamente el mundo cristiano el mundo de la tradición judía el mundo de la tradición cristiana y la sagrada escritura con el génesis desarrollado en esta secuencia de fragmentos en esta tira narrativa con elementos que vienen de la tradición clásica que son los que están a los costados y también con las figuras de anuncio no solo están los profetas también están las civilas es decir aquellas figuras de la antigüedad clásica que podían anticipar que podían señalar que algo grande iba a suceder cuando viniera el Mesías la misma idea está presente en las estanzas vaticanas que pinta Rafael Sancio y en particular en este celebrísimo fresco de la escuela de Atena que nuevamente tiene que ver con la idea no de la separación sino más bien de la integración que caracteriza a esta condición omnívora que tienen los humanistas del siglo V y esta interpretación que hace Leonardo da Vinci del modo de la idea que el arquitecto romano Vitruvio había planteado planteando la importancia que tiene el ser humano como protagonista de la historia pero también como protagonista del desafío de la de la vida cristiana esto ya había aparecido mucho tiempo antes esto es la cúpula de Santa María de Ifiori la catedral de Florencia que construye que diseña que proyecta Filippo Brunelleschi y que se completa más o menos hacia 1440 pero que habla ¿no es cierto? de una medida de humanidad centrada en el ser humano como ya lo había planteado el propio Brunelleschi en el hospital de los inocentes que está pensado justamente para que el ser humano se sienta cómodo se sienta realizado lo mismo que en la Capella Pazzi que está fuertemente trabajada la idea de la centralidad de la medida del ser humano en relación con un espacio sagrado no bien de una contradicción sino que más bien de una integración entre los desafíos de la humanidad digamos de esta época aquí tenemos dos figuras fundamentales para el desarrollo del humanismo fuera de Italia que son Erasmo de Rotterdam que está al costado derecho y Tomás Moro al costado izquierdo y que son figuras que difundieron muchísimo esta idea que también aparece expresada en un texto de fines del siglo en realidad de comienzo del siglo XVI ¿no es cierto? donde se presenta una suerte de idealización de cómo es la formación humanística cómo el ser humano puede perfeccionarse yendo desde lo mineral lo vegetal a lo sensible hasta lo racional el ser humano no solamente existe está vivo es sensible sino que es capaz de ser inteligente y a su vez dentro del ser de la categoría de los seres humanos aquellos que están llamados a entender comprender y trabajar el mundo existen distintas categorías ¿no es cierto? desde el aragán desde el que no hace nada ¿no es cierto? que es como un mineral hasta el estudioso que desarrolla todas sus capacidades intelectuales ¿no es cierto? y que es lo que los humanistas veían como la gran tarea la tarea de servir a los otros utilizando la inteligencia utilizando la capacidad de propuesta en ese sentido la obra de Tomás Moro Utopía resulta particularmente significativa Utopía se escribe digamos en el 1516 1516 se publica en 1516 y es una obra que tiene que ver justamente con los desafíos de la visión crítica del mundo la primera parte de Utopía es un muy crudo análisis de las dificultades que tiene el mundo de comienzos del siglo XVI y la segunda parte es una reflexión sobre cómo puede ser distinto el mundo Utopía no significa algo que no puede ser significa un lugar que no es pero está planteado justamente como un lugar que puede ser un referente la Utopía el no lugar puede ser el buen lugar el Eutopos y eso es justamente el reto que plantea Moro diciendo es necesario aprender a desarrollar la vida en sociedad aprender a desarrollar las virtudes como lo hacen los utopianos que aún sin ser cristianos se acercan al modelo cristiano de la misma época y por eso pongo esta imagen aquí solo un detalle digamos el cuerpo de Cristo muerto de Hans Holbein que está en Basilea y el detalle más abajo lo pongo aquí porque justamente una de las preocupaciones de los humanistas del siglo XVI tiene que ver justamente con la idea de la cercanía con Cristo un Cristo que se hace hombre un Dios que se hace hombre un Dios que sufre y que es capaz de entregar la vida corporal por la humanidad esta preocupación va a ser un tema muy central en el siglo XVI en época justamente en que comienza la reforma la ruptura de la unidad religiosa de Europa donde por el hemisferio norte predomina más bien una visión diría de corte más pesimista mientras que en el mundo católico va a predominar todavía el optimismo o un cierto optimismo digamos humanista en esta una época de descubrimientos de curiosidad de interés por conocer por medir por aceptar un desafío que es el de desarrollar las capacidades intelectuales las capacidades relacionales que los seres humanos tienen y así lo pinta Holman en este cuadro en los embajadores vamos terminando porque ya se me está acabando el tiempo voy a ir rápidamente 5 minutos Claudio sí sí lo tengo aquí y veo que estoy medio pasado algunos aspectos que me parece que son fundamentales del humanismo de esta época en primer lugar la idea de vida comunitaria y sentido de humanidad el ser humano no se puede comprender y en este sentido sin rechazar el ascetismo y un cierto monacato inicial los seres humanos deben vivir en comunidad el ser humano y en este sentido el retomar los valores clásicos lleva a la idea de que las personas se desarrollan en la vida comunitaria en sentido de humanidad y esto va a ser muy importante para el desarrollo de esta corriente de pensamiento está este dato fundamental el optimismo antropológico el ser humano puede perfeccionarse está llamado a construirse y a progresar en su desarrollo hay una evacuación también por la acción y la contemplación y el estudio sin que sean contradictorias sin que sean excluyentes el caso de Coluccio Salutati o de Leonardo Bruni pero de manera particularmente importante de Tomás Moro ¿no es cierto? por la importancia que tiene llegando a ser canciller de Inglaterra y luego mártir tienen que ver justamente con esta vocación por servir a través de la acción también hay una idea de mayoría de edad que ya está presente en lo humanista y en la filosofía de Cristo la filosofía evangélica que es el nombre la idea que desarrolla sobre todo Erasmo de Rotterdam Kant va a usar esta expresión ¿no es cierto? a fines del siglo XVIII pero yo diría que ya está presente en estos humanistas que piensan ¿no es cierto? que la filosofía de Cristo debe guiar la vida de los seres humanos no una religión una religiosidad ritualista sino que una religiosidad que tiene que ver con la idea de interioridad de fraternidad de cercanía con Jesús con Dios a través de este encuentro cotidiano hay una alta exigencia y sentido de la proporción digamos los humanistas tienen claro que el ser humano tiene limitaciones pero también tiene altas posibilidades de desarrollarse y es muy importante y creo que por esto también es fundamental para el humanismo cristiano el elogio de la libertad la idea de que los seres humanos deben actuar siempre con libertad con discernimiento con la capacidad de actuar en conciencia en este sentido hay una conciencia de los retos y los límites que siguen en la vida humana y en esta línea la figura de Tomás Moro es muy importante porque es un caso emblemático de una lucha por la libertad de conciencia hacia finales del siglo XVI aparece la figura de Michel de Montaigne que se pregunta ¿no es cierto? con los ensayos con su forma de reflexionar a través de los ensayos se pregunta ¿qué sé yo del mundo? y busca conocer mejor y perfeccionarse si bien tiene una visión menos optimista de la naturaleza humana cree con todo que es necesario avanzar a través del conocimiento de una imagen de Montaigne y aquí también aparece un personaje que normalmente se excluye de las historias del humanismo sin embargo en mi opinión es muy importante como es Galileo Galilei ¿no es cierto? que también en su forma de ensayar y de preguntar está buscando perfeccionar al ser humano en sus capacidades sin desarrollarse al mismo tiempo como una figura cristiana y salto muy violentamente al siglo XIX a la figura de León XIII ¿no es cierto? el papa de finales del siglo que en alguna forma con sus pontificados y particularmente con Renum Novarum va a plantear nuevos retos para la responsabilidad del humanismo ¿no es cierto? en la construcción de un mundo distinto hay una invitación a repensar el humanismo a partir de este momento de la doctrina social de la iglesia que parte en cierta forma o se reformula con Renum Novarum y que va a continuar ¿no es cierto? con pensadores como Jacques Maritain o con como Mounier Manuel Mounier que con el personalismo le dan una carga y una una capacidad de propuesta extraordinariamente significativa Mounier murió muy joven a los 44 años y era un pensador muy muy potente termino con una imagen de Pablo VI que en muchos sentidos retoma esta tradición no solo en el mensaje ¿no es cierto? final del concilio Vaticano II a los intelectuales etcétera que se le entrega justamente a Marita sino que en particular modo dentro de su pontificado con la encíclica Populorum Progreso que es una encíclica que invita justamente a desarrollar a completar a asumir la responsabilidad del hombre con con el mundo en el que le tocó vivir disculpen lo desordenado y lo un poco alargado de la presentación Muchas gracias Claudio por tu presentación queremos invitar ahora a la doctora Magali Cabriolgué para que ella vaya desarrollando un poco las impresiones que ha tenido en relación al tema considerando alimentos territoriales y universitarios Magali les invito a quienes nos acompañan a que dejen sus impresiones también sus preguntas comentarios en el chat para una vez finalizada la intervención de Magali yo pueda compartir eso con nuestros exponentes gracias bueno buenas tardes a todas y todos bueno agradecer a Sandra la invitación la verdad es que es un estoy muy muy agradecida ¿no? y también tremendamente desafiada así que espero estar a la altura también del invitado que nos ha hecho una una fantástica exposición de estos orígenes desde la antigüedad hasta inicio del siglo XX respecto de cómo el humanismo se ha ido conformando y bueno hay una hay una hay una una idea que me que me ronda ¿no? y que quisiera explicarla a partir de lo que hemos escuchado y que bueno la verdad es que menciona Claudio una una cantidad interesante de personajes ¿no? de filósofos teólogos que han sido parte de esta de este movimiento en la historia que ha ido conformando el humanismo ¿no? y bueno tengo que decir que echo de menos también mujeres ahí no sé qué pasa en ese recuento histórico en términos de la presencia supongo tendrán que estar ¿no? las mujeres pero hay un elemento que quisiera yo señalar y es que observo que el humanismo lo veo más como un producto histórico cultural principalmente del mundo europeo es decir como eurocentrado y desde este lugar ¿no? situado en América Latina la pregunta que me surge un poco como esta idea ¿no? del principalmente esta idea ya centrada en el renacimiento ¿no? del hombre como centro ¿no? de centro de la creación centro de además además de la posibilidad de pensar el mundo ¿no? con estos sentidos de responsabilidad del cultivo de sí mismo fundamentado en las letras un poco ¿qué es lo que habrá ocurrido con esta idea de hombre en este llamado nuevo mundo ¿no? o en este proceso que Enrique Düssel llama el encubrimiento ¿no? que ocurre a partir de 1492 más que el descubrimiento ¿no? porque nos situamos justamente en este en el siglo fines del siglo XV ¿no? comienzo del siglo XVI cuando está justamente el pensamiento humanista está en su momento al parecer de mucha de mucha productividad ¿no? de repensar el de repensar el mundo de repensar el universo la situación o el lugar que ocupa el hombre en todo el contexto de la creación ¿no? entonces me pregunto ¿qué es lo que habrá ocurrido con este pensamiento eurocentrado en este proceso ¿no? de encuentro con otro mundo ¿no? con el mundo con el llamado nuevo mundo el mundo de América Latina y la pregunta me surge también a partir de de los cuestionamientos que ya en el mundo de lo aplicado ¿no? cuando somos confrontados ¿no? a partir de nuestra de declararnos como universidad que se que se asienta ¿no? en el humanismo cristiano ¿no? como cuando somos llamados a pensar la coherencia ¿no? de nuestro de los valores o de las ideas que impulsamos como universidad desde un un territorio ¿no? que vive contradicciones que vive situaciones que podrían ser cuestionadas desde justamente estos ideales ¿no? que proclama el humanismo particularmente el humanismo cristiano entonces en realidad me gustaría si Claudio pudiera tal vez hacernos alguna reflexión al respecto ¿no? un poco ¿cómo son recibidas ¿no? desde la perspectiva histórica ¿no? qué es lo que podríamos encontrar en términos de este humanismo desarrollado por el pensamiento europeo ¿no? cuando es trasladado al nuevo mundo y cómo eso lo podemos leer hoy en día ¿no? dado también que estamos en un momento de pensarnos y de reconocernos como sociedades diversas como sociedades plurales como sociedades que dan cabida a una diversidad importante de formas de pensar ¿no? y que a veces eso también se nos plantea como una como una tensión ¿no? somos cuestionados desde ese lugar también como institución que se declara como universidad católica y como institución que se declara humanista cristiana ¿no? hay una serie de elementos allí que a mí me gustaría y que seguramente quedarán para las discusiones futuras ¿no? porque estamos en esta lectura que es por un lado que es filosófica que es teológica y que también es política ¿no? entonces creo que los temas pueden ser muy interesantes de abordarlos en esa perspectiva y también a partir de que bueno se menciona Rerum Novarum ¿no? el próximo año vamos a estar a 130 años de Rerum Novarum me parece un mito interesante porque hay una hay ideas ¿no? muy potentes tanto en Rerum Novarum como en las encíclicas posteriores que constituyen como el primer conjunto de encíclicas que dan cuerpo a la doctrina social de la iglesia y me parece que hay también algunos elementos que hoy en día pueden ser releídos ¿no? desde una nueva realidad desde una nueva situación ¿no? este mundo cambiante y esta sociedad que estaba en una tremenda efervescencia cuando es publicada Rerum Novarum podríamos extrapolarlo también en el momento actual ¿no? es decir estamos en un momento también como sociedad como mundo en el que muchas de las situaciones que creíamos que eran estables que eran permanentes son cuestionadas ¿no? entonces me parece que es interesante ir pensándolo también en ese sentido ¿no? como estas ideas que están presentes en Rerum Novarum y que recogen toda esta tradición humanista de la cual nos acaba de presentar Claudio hoy en día podríamos hacer un ejercicio similar en términos de esta relectura de remirar y de replantear cuáles son esos principios y esos valores y esas ideas ¿no? que están asentadas allí y que nos obligan entonces a mirar nuestra propia realidad nuestro propio mundo nuestra región ¿no? desde esos principios entonces me gustaría un poco llevar a Claudio a ese terreno ¿no? desde esta mirada histórica ¿no? que nos acaba de hacer llevarlo al terreno de primero este humanismo cristiano que yo que yo lo llamo eurocentrado ¿no? cómo cómo nos llega ¿no? cómo llega al continente ¿no? y qué es lo que eso implica también en términos de reelaboración o sea finalmente las corrientes de pensamiento no quedan estáticas se van retroalimentando ¿no? y me gustaría un poco saber también cuál es su su visión ¿no? sobre ese punto muchas gracias Magali Mark Bloch un gran historiador una figura central en el pensamiento histórico del siglo XX decía los historiadores tienen la manía el ídolo de los orígenes entonces siempre partimos de muy atrás así que a lo mejor eso fue un error y peco del ídolo de los orígenes quiero hablar a partir de justamente de lo que plantea de las observaciones que agradezco muchísimo de los comentarios de Magali de justamente los desafíos que significan o que plantean para el humanismo para el humanismo clásico llamémoslo así del nacimiento ciertos elementos que después marcan el futuro y fundamentalmente quiero referirme a los retos que significa la creación de un concepto que hasta el día de hoy tiene importancia que da origen a la cantidad de polémicas y de estudios y el concepto de utopía el texto de Moro es justamente un producto muy significativo de este momento porque es un texto que surge en parte a raíz de la experiencia del descubrimiento de América o del encuentro de este espacio que aparece lleno de posibilidades para Moro América el personaje que él inventa Rafael Iclodeo es un personaje que se sale de la expedición de digamos del viaje donde va Vespúcio y encuentra este camino y encuentra este lugar extraordinario justamente América que está recién apareciendo en el escenario europeo aparece como un territorio de posibilidades un territorio donde se puede encontrar justamente la felicidad la utopía el libro del texto de Moro está lleno de juegos de palabras no lugar el río que atraviesa la ciudad se llama Anidro etcétera son contradicciones juegos de palabras pero finalmente lo que está diciendo Moro es que en definitiva existe la posibilidad y existe la necesidad de buscar ese lugar al final termina lamentando por qué no le preguntamos a Iclodeo cómo se llega cuál es el camino cuál es la ruta para llegar a este lugar que es extraordinario bueno en alguna forma América comienza a aparecer en ese momento como un territorio de posibilidades y como bien tú señalabas como lo ha hecho su Lucel de una manera muy consistente a lo largo del tiempo ¿no es cierto? hay un modo de ir sometiendo a esta América y donde las posibilidades de este espacio se van reduciendo van siendo conformadas a los modelos que la administración española o de las otras naciones europeas van imponiendo en América y ese territorio de posibilidades va quedando más bien en el terreno de la especulación pero es muy importante tener presente que cuando Moro piensa en las posibilidades de algo nuevo está pensando justamente en este territorio lejano pero además no hace una reflexión que sea digamos escapista no tiene nada de escapista al contrario un utopista es siempre un personaje que tiene un sentido muy agudo de la realidad tan agudo que siente el impulso a hacer una propuesta alternativa y eso por esa razón es tan importante el primer diálogo de Utopía no el que describe el territorio de Utopía sino que el que cuestiona el que plantea los retos el que hace un diagnóstico y finalmente permite establecer ciertas orientaciones Utopía es un territorio extraordinario para la época un territorio de tolerancia por ejemplo de tolerancia religiosa en una época en que hay guerras de religión todavía no han comenzado la guerra de religión pero hay un hay un tema que tiene que ver con la digamos con con el cristianismo no tolerante Erasmo había criticado recién las luchas de religión y dice los cristianos se convierten en salvajes cuando hablan de defienden la religión etcétera y junto con esa crítica aparece la posibilidad de pensar alternativamente el humanismo de Moro y el humanismo que en alguna forma algunos de los que vienen a América estoy pensando en cierta forma en cierta forma las casas y otros piensan en la posibilidad de construir una sociedad distinta estoy pensando en lo que hacen los franciscanos en México tú estudiaste allá recordarás toda la experiencia de los franciscanos en México y en otros lugares de América que tienen que ver con esta idea siempre paternalista hay que reconocerlo siempre elitista también como tú bien señalabas siempre muy fuertemente centrada en los hombres digamos en la idea de un así la ausencia de las mujeres es muy elocuente en este sentido no quiere decir que no hayan existido mujeres con formación humanista el hecho propio Moro es una excepción en ese sentido forma a sus hijas de una manera sorprendente para la época de hecho los diálogos las cartas que se escribe con su hija cuando él está en la cárcel son extraordinarias reflexiones de dos humanistas una joven humanista y un humanista que está por enfrentar la muerte pero volviendo al problema de fondo lo que plantea Moro en Utopía sigue siendo un tema válido para nosotros es necesario mirar críticamente el mundo y una mirada crítica del mundo significa una mirada donde la posibilidad de actuar con libertad con capacidad de propuesta pensando que las cosas es decir es una mirada esencialmente antifatalista en ese sentido la lógica de que las cosas no pueden cambiar o de que el mundo siempre ha sido de una determinada forma es algo que repele al mundo del humanismo que cree fuertemente en la posibilidad del desarrollo de conciencia crítica que cree fundamentalmente en la idea del discernimiento de la libertad de acción de la libertad de propuesta que cree sobre todo en la capacidad de construir juntos yo creo que en este sentido es siempre importante subrayar de que los humanistas clásicos y después en el humanismo que sigue en los siglos sucesivos la idea de que nadie está solo digamos se juega con esta imagen utopía una isla pero ninguna isla es una isla enteramente y en alguna forma Moro y los humanistas en general piensan de que en definitiva las personas se construyen recíprocamente en ese sentido yo citaba claro Rerum Novarum que es un momento muy significativo tú lo señalabas con claridad y estamos a puertas de un aniversario significativo digamos redondo pero también yo terminaba citando a Pablo VI y particularmente Populoro Un Progreso porque en mi opinión Populoro Un Progreso tiene que ver con algo de esto con una iglesia que se renueva con una iglesia que confía cada vez más en digamos que se repiensa y donde hay una invitación a todos los integrantes de la iglesia a cambiar el mundo finalmente Populoro Un Progreso tiene un papel una fuerza movilizadora extraordinariamente fuerte hay una relación estrecha por ejemplo entre Populoro Un Progreso de marzo del año 67 y las reformas universitarias que se van a comenzar a vivir en distintos lugares a nosotros en Chile nos toca primero en julio y después en agosto en la Católica de Valparaíso en la Católica de Santiago y que tienen que ver con esta fuerza donde en definitiva lo que se plantea es que los seres humanos hombres y mujeres tienen una responsabilidad en la construcción del futuro por eso es que insisto en el rechazo del fatalismo en el rechazo de esa idea de que las cosas tienen que pasar fatalmente disculpen que haga un salto un poco brutal pero a un documento que yo aprecio particularmente y que tiene que ver con la historia política de Chile en los años recientes digamos una carta de Radomiro Tomic del 18 de julio del año 1973 es decir menos de digamos de dos meses antes del golpe de Estado en esa carta Tomic le escribe al cardenal Silva agradeciéndole por el esfuerzo que ha hecho por poner a dialogar por promover el diálogo entre el gobierno y la oposición sabemos que esos diálogos entre Elwin y Allende no llegaron a puerto pero se hizo el intento y Tomic le insiste siga perseverando en esto lo que me interesa de esa carta sobre todo es la reflexión que hace un hombre que era un humanista un humanista cristiano como Tomic sobre el fatalismo él termina es una carta breve un largo párrafo él termina advirtiendo sobre los peligros del fatalismo sobre los peligros de pensar de que las cosas van a pasar fatalmente y él dice hay que actuar para que las cosas no pasen fatalmente en eso expresa en mi opinión cabalmente lo que es el humanismo cristiano esta capacidad de entender que uno tiene una responsabilidad no solo con uno mismo también con uno mismo sino con la sociedad en la cual está situada y esa responsabilidad es proporcional a lo que ha recibido también de esa quienes tienen capacidad de discernir quienes tienen capacidad de digamos formación quienes tienen capacidad de influencia tienen una responsabilidad mayor para luchar contra esa idea de la inercia de la fatalidad y de la idea y digamos promulgar la idea de que las cosas puedan cambiar tú hacía referencia muy justamente a la ausencia de mujeres ¿no es cierto? en este recorrido euro paisante que hemos hecho en parte tiene que ver con que también la historia de Europa ha sido una historia excluyente no sé podría citar a Cristina de Pizana que se yo algunas figuras pero al final de cuentas aparecen siempre como excepciones y justamente una de las cosas más extraordinarias de nuestra época es que tenemos una conciencia muy viva de que el mundo es plural y que los derechos es decir que hablamos de humanidad y no de hombres y mujeres el historiador al que yo cito muy frecuentemente que mencioné hace un rato atrás Mark Bloch definía la historia decía es la ciencia de los hombres en el tiempo y en sociedad y yo siendo un devoto total de Bloch lo corrijo hoy día ¿no es cierto? digo es la disciplina de los seres humanos digamos de la humanidad en el tiempo y en el espacio ya saquemos esa idea de los hombres y bueno y esas son tareas que digamos tienen que ver con el día a día pero particularmente importante en un continente como el nuestro que es un continente en relación con el resto con la historia europea un continente joven un continente más ecléctico un continente con desafíos que son muy significativos y donde necesitamos muy fuertemente el diálogo uno de Utopía para poder quizás desarrollar el diálogo dos pero primero no hay diálogo dos sin el diálogo uno ¿no es cierto? que es el que el que el medio universitario y particularmente un medio universitario católico cristiano debe estar invitado a pensar en la responsabilidad que tenemos en la construcción de un mundo que busque la felicidad que busque la dignidad que busque el respeto de las personas y en ese sentido insisto el el espacio americano y particularmente para nosotros el espacio chileno está lleno de desafíos en esa esto es una actividad que no tiene reposo ¿no es cierto? un poco como lo de Sisyphor siempre vamos a estar buscando y encontrando nuevos desafíos por esa razón me parece que ponerse el humanismo cristiano como como guía es una es una buena ruta digamos porque valora la libertad porque confía yo quiero insistir mucho en el hecho de que el humanismo es esencialmente optimista nosotros confía en la humanidad a pesar de que tenemos muchas razones para decir bueno no hay tantos momentos duros y a veces aberrantes pero con todo las posibilidades del ser humano de desarrollarse están presentes confía en la libertad y confía sobre todo en la colaboración en la comunidad que creo que también es un dato muy importante no hay persona en la tradición cristiana sino en relación con el resto creo yo no sé si te respondo y te agradezco mucho Magali los comentarios y las observaciones que más se me ayudan a pensar también muchísimo en las limitaciones Sí muchas gracias Claudio quiero hacer solamente un último comentario porque veo que hay muchísimas preguntas de los participantes para no tomar más tiempo pero me queda también un poco la inquietud ya como como académica como responsable también de la formación de muchos jóvenes que como efectivamente porque hay una idea en el humanismo también que señala la necesidad de esta idea de acceder acceder a la formación en términos de las letras las artes todo aquello que podemos asociar un poco con la dimensión que tiene más que ver con el espíritu con el aspecto que permite desarrollar esta visión esta visión más integral de conjunta de lo que es la persona humana entonces me queda también un poco esa idea dando vuelta en términos también de la formación de cómo equilibrar la formación excesivamente centrada en la técnica en esta idea de la de la ciencia tecnificada y cómo podemos entonces generar un cierto contrapeso desde estas ideas desde esta también esta intención de cultivar a nuestros y a nuestras jóvenes en otro sentido en un sentido que justamente enriquezca esta dimensión que está mucho más conectada con el sentido del ser persona humana y creo que eso es una interrogante que queda allí pero me parece importante poder remarcarla de poder asentarla porque creo que las universidades así como la sociedad en su conjunto estamos en un momento también de inflicción es decir tenemos que repensar también la institución universitaria en términos en términos societales y creo que ese es un elemento que nos podría también orientar en cómo repensamos la idea de universidad la idea de formación hemos estado muy centrado en la formación del profesional pero no así de la persona entonces me parece que hay ahí algunos elementos centrales que podríamos en el futuro retomar un poco también ya Sandra hacía alusión al proceso de planificación estratégica etcétera en el que nos encontramos como universidad así que eso y agradecerte por supuesto toda la respuesta gracias muchas gracias gracias Magali quiero voy a leer algunas de las preguntas hay unas que están referidas a los elementos más históricos voy a tomar esas y luego las que hacen referencias a aspectos más actuales una pregunta dice cómo evalúa la relación y complementaridad entre el humanismo cristiano y el personalismo cristiano y hay otra que dice en términos concretos desde cuándo y con qué autor se comienza a hablar de humanismo cristiano o es un concepto de matiz más teológica o política esas dos quisiera en esta primera etapa muchas gracias Fabiola vamos primero al tema de del pacto por lo segundo digamos por el el humanismo cristiano es un término que se ocupa o se comienza a ocupar más bien en el finales del siglo decino incluso diría definitivamente es un tema más ligado al siglo al siglo veinte el término humanismo no se usó mucho durante siglos digamos lo usaron los humanistas en el siglo cator en el siglo quince en el siglo dieciséis pero referido a los estudios de humanidad el término humanismo resurge en alguna forma durante el siglo diecinueve en el ámbito académico y luego en el siglo veinte comienza a aparecer como un como un elemento que tiene que ver con la idea de la de la participación entonces en parte tiene que ver también con la con la política tiene que ver con la la dimensión activa de los católicos de los cristianos en la construcción de las sociedades modernas desde los tiempos de Pío IX o del sílabus había esta situación de contradicción de tensión entre el mundo moderno y el catolicismo digamos la visión que da Pío XII pero hay toda una línea Pío XI perdón Pío IX eso es no es hay toda una tensión dentro del cristianismo dentro de las distintas iglesias dentro del catolicismo de las distintas iglesias nacionales reflexiones sobre cuáles son los retos que significa que plantea la modernidad para el mundo cristiano y de ahí entonces comienza a aparecer la necesidad de actuar en parte eso es lo que impulsa el desarrollo de de la de terrerum novarum de la doctrina social de la iglesia y después va a ser finalmente que a pesar del en el caso italiano en particular por ejemplo donde los católicos habían quedado fuera de la vida política por razones que tenían que ver con la unificación italiana volvieran a la actividad a la actividad política en ese sentido retoman la idea del humanista como una persona que contribuye a la digamos al mundo intelectual es una forma de expresión del intelectual catabólico no es cierto a la a la construcción de la sociedad y se va a desarrollar de manera muy importante y aquí retomo un poco con el tema del personalismo de en los tiempos en que los modelos de desarrollo la idea del progreso parecen parecen fracasar digamos no es cierto la experiencia del siglo XX es es de saludar a un siglo que parece lleno de posibilidades de éxito con la confianza en la técnica en el progreso etcétera y que va a sucumbir al poco tiempo con la guerra con la primera guerra mundial y su carácter muy muy agudo como fin de una época etcétera y después con el desarrollo de amenazas totalitarias de regímenes no es cierto que son que son abiertamente totalitarios y que se plantean justamente de hecho uno de ellos Mussolini se plantea lo dice expresamente no es cierto que su aspiración es el totalitarismo en ese momento no es cierto comienza a ser cada vez más importante el desarrollo justamente de un humanismo que sea capaz no solamente de resistir a los regímenes totalitarios sino que también sea capaz de desarrollar esta construcción de la persona que tiene una conciencia de comunidad y de responsabilidad social que tiene que ver con la preocupación prioritaria por la solidaridad como un valor esencial en la vida de las sociedades modernas que tiene que ver también con la conciencia o con la responsabilidad que significa participar esto es particularmente importante en como digo en el periodo digamos en una fase central del siglo XX como es la primera mitad con la presencia de los regímenes totalitarios pero todavía se va a mantener durante largo tiempo hasta los años 50 como una posición que tiene que ver con un deseo de una iglesia más participativa más tolerante más amante de la libertad en cierta en cierta forma retomando algo que mencionaba Magali creo que uno de los grandes temas del humanismo cristiano del siglo XX y en algunos autores en particular tiene que ver con la preocupación de no confundir medios con fines digamos hay ciertas herramientas ciertos desafíos ciertos retos que fascinan a la humanidad y que tienen que ver justamente con el desarrollo de la técnica con las posibilidades del progreso con las posibilidades del desarrollo pero ese desarrollo tiene que estar en la posición o en la idea del mundo católico y particularmente de los intelectuales católicos tiene que estar dotado tiene que estar gobernado por una idea de persona cabal de persona libre autónoma y solidaria y entonces justamente por esas razones que yo quería terminar citando Popular on Progresso es una invitación al desarrollo de los pueblos al desarrollo de formas de atención y de solidaridad al desarrollo de una lucha contra la deshumanización que muchas veces puede producir un desarrollo sin personas digamos sobre todo para no confundir medios con fines en ese sentido pienso que la pregunta sobre el personalismo el cristiano es muy central en lo que fue la evolución del siglo XX y sigue siendo un tema me parece muy importante con la historia más reciente en la historia diríamos del tiempo presente en particular desde los años 80 con el desarrollo muy brutal de lo que solemos llamar neoliberalismo estos retos son cada vez más urgentes tienen un valor acuciante son una una invitación a pensar muy críticamente a no dejarnos guiar o por la inercia o vuelvo sobre el tema que a mí personalmente me inquieta del fatalismo ¿no es cierto? y entonces es una invitación a que este este reto del humanismo se actualice se se recargue regularmente porque el humanismo tiene que responder no al pasado sino que al presente y ciertamente a la construcción del futuro en ese sentido la idea de alimentarse de la experiencia del pasado no se hace por un gusto erudito o por un factor de nostalgia sino que tiene que ver fundamentalmente porque nos apasiona el futuro y que buscamos una construcción de un futuro que sea más humano ¿no es cierto? me acordé de de la cantata de los derechos humanos que contexto ¿no es cierto? de Esteban Gumusio donde se habla de un futuro más humano para todos ¿no es cierto? que es justamente una forma de sintetizar las grandes aspiraciones del humanismo contemporáneo Muchas gracias Claudio unas preguntas vinculadas ¿no es cierto? justamente al ámbito de la educación también cuando se plantea ¿no es cierto? que los programas de estudio en Chile se están como dejando de lado justamente estos elementos de reflexión de las humanidades por una parte y por otro lado también ¿cuáles serían las categorías humanistas más en peligro disminuidas o al revés ¿cuáles serían las más humanas o facultades que hay que fortalecer en este desafío de la rehumanización? Bueno esto es siempre complicado porque porque yo soy hijo de médico tengo gran admiración por mi papá y que es capaz de recetar digamos no como hacen los médicos pero yo no no tengo esa capacidad así que no me atrevo a pero lo que sí puedo digamos comentar es que nosotros tenemos desde el ámbito universitario y en particular de quienes estamos en el ámbito de la humanidad de las ciencias sociales tenemos una responsabilidad seguramente en saber interpretar el mundo en el cual estamos situados a veces tengo la sensación de que nosotros tendemos a a la queja a a la protesta que está que es legítima y y justa pero pero que nos falta o digamos hay posibilidades de de reinterpretar los retos de del presente en particular porque a veces somos crípticos lo digo hablando desde la historia ¿no? desde que mi disciplina a veces nosotros hacemos un tipo de historia que parece ajena que parece lejana y que parece indiferente frente a a problemas de hoy y de la construcción del futuro por eso es que se tiende a pensar que nosotros nos interesamos por el pasado nos interesamos por la vida humana en el tiempo y eso significa pensar sobre todo en el futuro entonces en ese sentido quizá el desarrollo de de una conciencia crítica sobre las propias humanidades sobre las responsabilidades o las falencias que hemos tenido en el en el tiempo próximo pueden ser importantes esto vuelvo sobre algo que mencioné recién en un mundo donde el neoliberalismo acampado ya y en cierta forma arrasado supone una una necesidad de adaptación y de respuesta que a lo mejor no hemos sabido dar cabalmente pero eso no quiere decir que no la podamos dar vuelvo sobre la idea de Moro utopos el no lugar no quiere decir que no se pueda llegar porque finalmente el utopos debe ser espera ser el eutopos en esa en esa línea yo soy esencialmente optimista pienso que en la medida que nosotros podamos desarrollar una sobre todo evitando la confusión de medios con fines ¿no es cierto? cuando cuando nosotros nos planteamos cuando podemos discutir cuando podemos plantear propuestas que tengan un sentido un horizonte que transmitan en alguna forma una dirección posible a la que queremos invitar a participar cumplimos una tarea que tiene que ver en parte con dar esperanza pero también de indicar posibilidades posibilidades que tenemos que construir entre todos pero ciertamente el lamento a veces más digamos desincentiva que incentiva a avanzar Claudio voy finalizando con algunas tengo algunas preguntas en otro chat tú ya comentaste algo de esto pero preguntan aquí ¿cuál sería el aporte específico del cristianismo al desarrollo del humanismo? Yo creo que disculpen esto es una opinión muy personal pero a mí me parece que es un poco un pleonasmo una reiteración digamos el decir humanismo cristiano en el sentido de que los valores del humanismo clásico de los valores del humanismo de los estudios humanitatis ¿no es cierto? de los romanos apuntaban a lo mismo que apunta el cristianismo en el sentido de desarrollar la persona desarrollar al ser humano en aquello que le es más propio lo que distingue fundamentalmente al humanismo cristiano del humanismo clásico es en definitiva la voluntad de construir una civilización regida por el amor regida ¿no es cierto? por la solidaridad pero que también en la tradición clásica está entendida como filantropía o como determinadas formas de interés por los otros lo que caracteriza esencialmente al cristianismo es la idea del imperativo del mandamiento prioritario amar a Dios y al prójimo como uno mismo en el fondo ¿no es cierto? es un humanismo un desarrollo del ser humano en aquello que lo caracteriza en su capacidad de expresarse en su capacidad para actuar libremente en su capacidad de construir en parte su propio destino guiado no solo por la preocupación personal sino también la preocupación por los otros un cristiano no puede ser indiferente a la vida de los otros y en ese sentido el rasgo que diría más distintivo es justamente eso la preocupación lo que en la tradición católica tradicional ¿no es cierto? es la caridad el cardenal Raúl Silva Enríquez tenía como lema episcopal un lema que sigue siendo fundamental ¿no es cierto? Caritas Christe Urget Nos y en ese sentido es un imperativo o una invitación también para el presente la caridad de Cristo el amor de Cristo nos urge nos impulsa hace que esa tradición humanista que busca perfeccionar al ser humano en lo que él es distintivo tenga un sentido todavía más trascendente porque está guiado por el amor está guiado ¿no es cierto? y por eso es que le ponía también esa imagen de Holbein ¿no? ese Dios que se encarna que da la vida y que en definitiva guía la historia eso es claro una visión católica del mundo Gracias comentarte que aquí alguien te envía dice muy interesante toda la presentación quisiera confirmar que el panelista realizó su estudio secundario en el Liceo de Hombres de Temuco cuando fuimos paralelos dice hacía muchos años felicitaciones hace muchos años pero te veía felicitaciones Iván Cerda te mando ese comentario soy como un porcentaje muy alto de los chilenos soy santiaguino santiaguino de nacimiento y de muchos años de vida en Santiago salvo los años en que viví en Italia siempre viví en Santiago hace muchos años que no voy a Temuco además así que no voy a reconocer seguramente seguramente se confundió mira lo último es que el desafío del humanismo cristiano en las actuales circunstancias del país bueno a mí me parece que en las circunstancias de hoy y de mañana porque nosotros hoy dura nada nosotros tenemos que pensar siempre en el mañana plantean justamente lo que mencionaba recién la caridad de Cristo el amor de Cristo debe urgirnos y eso supone un ejercicio de tolerancia eso supone un ejercicio de atención a los demás eso supone que no nos sea indiferente lo que le sucede a otro supone abusar los sentidos supone mirar de una manera distinta hay una sensorialidad una invitación a una sensorialidad diferente más vivo hace no sé un mes atrás se cumplieron 57 años del 28 de agosto los 57 años del discurso famoso de Martin Luther King en Washington el famoso discurso de la frase tengo un sueño es una fortuna y una desgracia para ese discurso esa frase porque la frase termina borrando o haciendo que desaparezca el discurso la frase tiene un sentido mucho más potente dentro del discurso que hace Martin Luther King y en ese sentido es un poco como jugar a utopía ¿no es cierto? la primera parte del discurso es un discurso muy crítico muy claro muy preciso muy exigente y en la segunda parte habla de lo que se sueña de lo que se quiere construir del buen lugar bueno ese discurso Luther King utiliza una expresión que me parece que es muy potente dice los fundadores de este país nos dieron un cheque un cheque con una cifra y cuando nosotros fuimos a cobrar ese cheque ese cheque no tenía fondo a nosotros nos han engañado y tenemos derecho a exigir que lo que se nos dio se cumple junto con señalar eso Luther King dice pero tenemos que ser también responsables de cómo nosotros cobramos ese cheque y por eso es que la segunda parte del discurso y el yo tengo un sueño ¿no es cierto? tiene que ver con la primera parte cuando uno tiene un sueño como el que planteaba Luther King está planteando una exigencia mayor en este sentido el humanismo cristiano el humanismo en general es exigente no es no es de inercia se construye día a día las personas los humanistas se van desarrollando hombres y mujeres van desarrollando sus capacidades sus talentos su sensibilidad su sentido para ser mejores personas para servir mejor al resto para ser una comunidad más rica y en este sentido creo que en el Chile de hoy es muy importante estoy convencido de que es muy importante el desarrollar los sentidos el escuchar las razones el preguntarse por qué razón se dan las situaciones que se dan y no dar respuesta a la rápida o buscar tirar al córner digamos sino que tratar de entender de comprender por qué el comportamiento humano es como es es la tarea de la historia pero en particular en este momento cómo construimos un mundo que queremos mejor que queremos más respetuoso que queremos más tolerante que queremos sobre todo más solidario atendiendo a las razones del descontento a las razones de la rabia a las razones de incluso de las ciertas formas de violencia no nos sirve de nada condenar la violencia si uno no trata de entender por qué se produce la violencia entonces en ese en ese sentido diría que en el desafío para un humanista para una humanista en este momento tiene que ver con el desarrollo de una conciencia crítica sobre cómo hemos llegado a donde estamos disculpen que sea tan autorreferente llevándolo al plano de la historia pero creo que en este caso la historia tiene tiene un valor significativo y vuelvo sobre Luzer King el yo tengo un sueño tiene que ver también con que yo tengo conciencia de quién soy yo sueño desde la conciencia de quién soy no es un sueño en abstracto no es una frase bonita es una frase que viene a partir de una experiencia de reflexión y de y de conciencia crítica muchas gracias Claudio quisiera darle la palabra unos minutos a nuestra decana Sandra Arenas para que comente alguna de sus impresiones y también para que vayamos cerrando ya este webinar muchas gracias nada más que agradecer a Claudio Role por el extraordinario recorrido histórico que nos hizo especialmente las interpelaciones desde esa historia traída al presente ayudados por las muy buenas preguntas de Magali el elogio de la libertad el llamado a la tolerancia a pensar las a pensar las razones de por qué estamos donde estamos creo que es una invitación que nos abre el apetito para poder continuar en esta búsqueda de crecer en la comprensión de aquello que llamamos como sello identitario les agradezco a ustedes dos y a todos los participantes en nombre de la facultad de ciencias religiosas y filosofía muchas gracias muchas gracias a ustedes y a todos los que asistieron también no los veo pero los saludo a la distancia muchas gracias a nuestros expositores a la decana Magali Cabrilli también por participar con nosotros esta tarde quiero dejarles invitados invitadas también a los próximos webinars que tenemos el próximo es el 21 de octubre pensar el cristianismo desde la filosofía y el siguiente es el miércoles 11 de noviembre pensar el humanismo cristiano desde la teología muchas gracias que tengan una muy muy buena tarde y un abrazo para todos para todas que estén muy bien en este tiempo gracias muchas gracias buenas tardes muchas gracias muy bien